15 organizaciones políticas que integran el Frente Amplio se unieron para crear lo que han denominado como el factor alternativo, cuyo objetivo es incentivar a la población venezolana para lograr la presión de calle necesaria hasta lograr el cese definitivo de la usurpación. Debemos irnos por la vía de la presión y la presión tiene que ser ascendente, tiene que ser contundente, tiene que ser sostenida hasta la victoria, sin ninguna duda. Puerta Aponte destacó que Venezuela se encuentra a las puertas de un estallido social a causa de la irritación de los ciudadanos debido a la crisis que afecta el país. De igual manera, sentenció que la Mesa Nacional de Diálogo favorece al régimen de Nicolás Maduro. Lo que se está haciendo en esta mesa hace el juego al oficialismo, porque en definitiva eso no logra despejar con claridad una posibilidad. Entre las organizaciones políticas que integran este factor alternativo se encuentran Fuerza Liberal, Moverse, Bandera Roja y Nubipa. Desde Caracas, Venezuela, para la agencia de noticias BNEPRES, Frank Thomas. ¿Qué pasa si se hace? Gracias.